5-7 ¿De parte de quien te parte yo vengo? Comandante de mis capitanes No decían que Dios no le daba balas a la crana Si te agarras los antrax te hacen garras Los cuerpos dan brinco cuando aplico la chicharra Con talento como quinto elemento Me dicen el chino pero chino no es mi acento Equipados, antrax asociados Se juegan la vida, son los suicidas del mayo Pego el brinco 5-7 o de disco No hace diferencia, la consecuencia es lo mismo Tien de frente, hago que me respete No ha habido un valiente que me aguante el soplente El aviso, si no se van a ir lisos Aquí todos pueden, pero pueden con permiso Culiacán, mi cuartel general No es fácil salir, tampoco fácil para entrar Mis veredas no son para cualquiera Solo mis amigos, enemigos, ahí se quedan Tiempo pasa, sigue de pie la plaza Se la dan de perro, pero entre perros hay raza Pa' las damas, el diablo no me gana Soy enamorado y me ha costado mi fama Conocido, tengo muchos amigos Cuento con compadres que en paz de madres son finos Mi trabajo es un desparpajo Aunque no muerde este vigente es la del relajo Ahí los dejo, yo no me voy lejos Yo no estoy traumado por pecado en el espejo Gracias por ver el video